Hola a todos. Hoy, estamos explorando el fascinante mundo de una sustancia llamada glutatión, conocida comúnmente por sus nombres comerciales como tationil y gluta. Como siempre, esta discusión es sólo para fines educativos. Si tienes alguna pregunta o inquietud relacionada con la salud, consulta a un profesional médico. Descripción. El glutatión es un poderoso antioxidante que se encuentra de forma natural en el cuerpo, compuesto por tres aminoácidos, cisteína, ácido glutámico y glicina. Desempeña un papel crucial en la protección de las células contra el estrés oxidativo y en la desintoxicación de sustancias dañinas. Si bien el cuerpo produce glutatión de forma natural, también está disponible como suplemento en diversas formas, incluidas tabletas orales, inyecciones y cremas tópicas. Se utiliza ampliamente por sus posibles beneficios en el apoyo de la función inmunológica, la salud de la piel y la salud celular en general. El glutatión se comercializa a menudo por sus propiedades para aclarar la piel, particularmente en la industria cosmética. Se cree que inhibe la producción de melanina, lo que puede resultar en un tono de piel más claro. Más allá de los usos cosméticos, el glutatión también se utiliza para apoyar la salud del hígado, particularmente en la desintoxicación de sustancias nocivas. A menudo se prescribe para ayudar a manejar condiciones relacionadas con el estrés oxidativo, como el síndrome de fatiga crónica, la enfermedad de Alzheimer y ciertos tipos de cáncer. Advertencias A pesar de sus muchos beneficios, la suplementación con glutatión viene con ciertas precauciones. Las personas con asma deben tener precaución, ya que puede causar broncoespasmo. Las dosis altas también pueden provocar calambres abdominales e hinchazón. Es esencial consultar a un proveedor de atención médica antes de comenzar con el glutatión, especialmente para personas con condiciones de salud existentes o que estén tomando otros medicamentos. Antes de tomar este medicamento Antes de comenzar la suplementación con glutatión, hay varios factores importantes a considerar. Informa a tu proveedor de atención médica si tienes alguna alergia al glutatión o a alguno de sus componentes. Habla sobre tu historial médico, especialmente si tienes asma, ya que el glutatión puede desencadenar síntomas de asma. Si estás embarazada, planeas quedar embarazada o estás amamantando, consulta a tu proveedor de atención médica para sopesar los posibles beneficios y riesgos. Efectos secundarios Como con cualquier suplemento, el glutatión puede tener efectos secundarios. Algunas personas pueden experimentar molestias abdominales, incluidos calambres e hinchazón. Otras pueden notar reacciones alérgicas como erupciones o picazón. En casos raros, las dosis altas de glutatión pueden provocar problemas respiratorios, particularmente en personas con asma. Además, el uso prolongado de altas dosis puede alterar el equilibrio natural de antioxidantes del cuerpo. Si experimentas síntomas inusuales, es crucial consultar a tu médico de inmediato. También es importante monitorear posibles signos de problemas hepáticos, como amarillamiento de la piel o los ojos, orina oscura o fatiga persistente, y buscar atención médica si ocurren. Interacciones El glutatión puede interactuar con otros medicamentos, suplementos y productos Herbels. Es esencial informar a tu médico sobre todo lo que estás tomando actualmente para evitar interacciones adversas. Esto incluye medicamentos de venta libre y suplementos dietéticos, ya que pueden afectar cómo funciona el glutatión en tu cuerpo. Dosis La dosis correcta de glutatión es vital para su efectividad. Siempre sigue las recomendaciones de tu médico al tomar glutatión. Para el apoyo general de la salud y como antioxidante, una dosis oral típica varía de 250 a 500 mg por día. Para fines de aclaramiento de la piel, se pueden recomendar dosis más altas, pero estas solo deben tomarse bajo supervisión médica. Si usas glutatión inyectable, la dosis y la frecuencia serán determinadas por tu proveedor de atención médica según tus necesidades específicas y estado de salud. Nunca alteres tu dosis sin consultar a tu proveedor de atención médica. Evitar Mientras tomas glutatión, es importante mantener una dieta equilibrada y estar hidratado. Evita el consumo de alcohol, ya que puede reducir la efectividad del glutatión y contribuir al estrés hepático. También se aconseja evitar fumar, ya que puede aumentar el estrés oxidativo y contrarrestar los beneficios del glutatión. Preguntas frecuentes Una pregunta común sobre el glutatión es su seguridad para el uso a largo plazo. Si bien el uso a corto plazo se considera generalmente seguro, los efectos a largo plazo no están bien estudiados y las dosis prolongadas y altas pueden alterar el equilibrio natural de antioxidantes del cuerpo. Otra pregunta frecuente es sobre su eficacia para aclarar la piel. Aunque hay alguna evidencia que respalda este uso, los resultados pueden variar y debe abordarse con precaución bajo supervisión médica. Cierre Eso concluye nuestra visión general del glutatión. Recuerda, esta información está destinada a educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulta con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar.